Hola juez, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Aquí estamos con Federico. Bueno, a ver juez, ¿cuál es su impresión frente a esto? ¿Podrán lograr el cometido o simplemente la apuesta de ustedes es simbólica? ¿Saben directamente que el recinto, que el hemiciclo, va a estar cerrado? No, bueno, pero eso es imposible, Petete. Ningún empleado legislativo y ninguna autoridad del cuerpo puede prohibirle al diputado o al senador que ejerza su función conforme a lo que establecen las reglamentaciones. Es una excusa para seguir manteniendo el manejo vía internet de las sesiones, le resulta muy cómodo, pero lo acaba de decir usted, se vienen cuatro o cinco leyes muy complicadas, muy difíciles, muy complejas, que claramente requieren otro nivel de debate. El protocolo que habíamos suscrito venció, venció hace un mes atrás, así todo continuaron, tuvimos algunas sesiones complicadas, como traje a medida que le fueron confeccionando a Cristóbal López, se viene la reforma judicial, se viene el impuesto patria, se viene el tema, la discusión de los haberes jubilatorios, se vienen temas muy centrales como para discutirlo vía internet, porque así que claramente dentro de un rato vamos a bajar el recinto, todavía está la labor parlamentaria donde están reunidos los presidentes de bloque, y la reunión y la sesión que tendremos hoy, nosotros la vamos a hacer de manera presencial, como corresponde. Diputado Juez, Federico Tolchin, que lo saluda. ¿Y cuál sería el problema de tratar todos esos temas que usted acaba de enumerar, de manera virtual, vía internet, como dice usted? Continuar con las sesiones a distancia. ¿Y usted cree, Tolchin, que podríamos modificar el poder judicial, uno de los tres poderes de la República, con la posibilidad de discutir cinco minutos vía Zoom, que nosotros podamos admitir la posibilidad que se incorporen mil seiscientos fiscalías, cámaras, juzgados federales, y la discusión sea la payasada que hicieron el otro día en el Senado de la Nación, teniendo a la vicepresidenta como principal ejecutora? ¿Usted cree que nosotros podamos cambiar uno de los tres pilares de la República, uno de los tres poderes, discutiéndolo de manera virtual? ¿O que, por ejemplo, podemos discutir el impuesto patria, una estudiantina de un puñado de pibe que ideologizan todo en el momento más grave, más álgido de la pandemia, y lo vamos a discutir con la posibilidad que te den la palabra tres minutos, sin posibilidad de poder ejercer cómo corresponde... Pero más allá de lo que yo piense... Más allá de lo que yo piense, ¿cuál sería concretamente el miedo? ¿Cuál es el temor, la precaución que tienen por la cual prefieren no tratar de manera virtual los temas delicados, los temas serios? Porque no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco a este gobierno. Aún con protocolo que habíamos acordado, que los temas que se trataban eran temas de absoluto consenso, hace 15 días atrás nos metieron el tema con el verso de la moratoria, el artículo 14 que terminó siendo para Cristóbal López la salvación económica y procesal de un tipo que se quedó con 16 mil millones de pesos de todos los argentinos. ¿Se imagina que este mecanismo puede terminar... Yo entiendo que está muy cómodo para ello, es muy cómodo manejarse a través de la tecnología, y a partir de ahí, el presidente, cuatro infectólogos, Cristina Kirchner, y eso es todo de la República. De ninguna manera, Tolchinqui, la gente nos votó para que estemos acá. Aparte, no estamos haciendo nada excepcional, nada que no haga un enfermero, un médico, nada que no haga hoy un almacenero, un tipo, un dueño de un bar. O sea, no, no, no nos pueden seguir metiendo el dedo en la boca. Nadie quiere ni contagiarse, nadie quiere promover ningún desatino en materia de salud pública, pero está claro que tampoco estamos dispuestos a entregar una de las instituciones de la República como el Parlamento. Juez, la otra cuestión, ¿se ha quedado tranquilo con el comunicado de los diputados de Schiaretti avisando que en principio no van a dar quórum? Espétete, los diputados de Schiaretti son los que hoy están firmando la continuidad del protocolo de sesiones remotas. Massa quiere cambiar el reglamento. Para cambiar el reglamento de la Cámara de Diputados hace falta una mayoría calificada de dos terceras partes de sus miembros. Massa quiere prorrogar un mes más el funcionamiento remoto de la Cámara de Diputados y para eso cuenta, entre otros, con la firma de Gutiérrez, el presidente de ese bloque. O sea, no, 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 ¿cómo me voy a confiar y cómo voy a pensar yo que esta gente que durante ocho meses hizo todo lo que le pidió Cristina y Alberto Fernández, vayan a cumplir? Ojalá lo hagan porque tienen un mandato con los cordobeses, pero la vez pasada dijeron exactamente lo mismo, sin embargo se sentaron y levantaron la mano beneficiando a los Cristóbal López. La vez pasada dijeron exactamente lo mismo, se sentaron, dieron un cuórum y terminaron quitándole los haberes a los jubilatorios y el reajuste que establecía la anterior ley. O sea, estos ocho meses se han votado siempre con el kirchnerismo, así que yo, la verdad, permítame que con todo el derecho del mundo tenga la posibilidad de sospechar que la cosa va a seguir de igual manera. Ojalá cumplan con la palabra y no le brinden al gobierno la mayoría que necesita y el cuórum que le hace falta para terminar de destruir lo poco de justicia que queda en la Argentina. Muy bien, muchas gracias, juez.